Señores y señoras, este viernes en el Banco Credit Cop una gran muestra. Exactamente, estamos aquí con Patricia Rato, que nos va a presentar todo el gran elenco, porque esto es un elenco. ¿Cómo están, chicas? Es parte de la gente que estuvo trabajando para la muestra que vamos a montar mañana y que se va a inaugurar este viernes en el Banco Credit Cop. Acá hay una alumna de primer año del profesorado de letras, que es Micaela Guitiuk, y también Alicia Martiño. Espera, vamos a... Mientras se van colocando... Hagamos una cosa, ponete ese micrófono... Yo voy a ir hablando con Alicia, mientras. Mientras con Alicia. Alicia, perdón. Con Alicia Martiñoni. Bueno, buenos días, o buenas tardes para algunos, lo que sea. Bueno, la razón de mi presencia es porque, bueno, yo soy regente del instituto y en este caso es una actividad que hace el primer año, el taller que Patricia Rato tiene de lectura, escritura y prácticas orales, y en una nueva edición de esta actividad de extensión y de promoción, además del instituto, como también nosotros la tomamos. Y lo que quiero decir es que le agradezco especialmente a Patricia que año a año, le agradezco no en forma personal, sino en forma institucional, que año a año los chicos lean, escriban... Es un lujo tenerla ahí. No, no saben. Sean creativos. Sí, porque además los ponen en contacto con artistas, ustedes ya saben, año a año estamos viviendo y estamos haciendo este tipo de eventos. Yo digo estamos porque nos sentimos parte de ese trabajo y sobre todo en el cual los estudiantes son protagonistas, y ellos leen, y ellos escriben, y ellos crean y hacen interrelación con otros lenguajes artísticos. ¿Cuánto potencial tienen los chicos, Patricia, no? Sí, claro. Hay que saber brindarles las herramientas, el lugar, todas las condiciones para que ellos puedan desarrollar el talento que ya tienen, pero además ayudarlos en el camino del aprendizaje. No se termina de aprender nunca. Nunca. Yo soy escritora, tengo libros publicados, pero tengo que seguir aprendiendo. Entonces, es un poco esa la idea, acompañarlos en principio en primer año, que es donde tengo el taller, y con los alumnos y alumnas con quienes vamos a hacer esta muestra, con una artista plástica dibujante, ilustradora de libros, también muy reconocida, que es María Básolo, que en este caso hicimos una selección en conjunto con María y también con los alumnos y las alumnas del instituto de primer año, de collage y algunos dibujos. Esa es la técnica que se va a mostrar en diálogo con microficciones. Y tu papel ahí, ¿qué expones? Bueno, tanto yo como mis compañeros exponemos microficciones, que es un género literario que se caracteriza por ser breve y por no tener una forma definida, así que puede ser tanto narrativo como poético, o puede estar en diálogo con textos no literarios, como recetas de cocina, descripciones, y nada, nosotros lo que hicimos fue leer varias microficciones de diferentes escritores o escritoras, y posterior a eso, escribir, inspirándonos respecto a los dibujos. Ah, con los dibujos a partir de ahí. Se mezclan distintos lenguajes artísticos, a través de una obra comienzan después a... La idea es poner en diálogo dos lenguajes artísticos muy diferentes, uno que trabaja con la imagen y por otro lado la palabra. En esa conjunción sale algo bien diferente y tiene que ver con las distintas lecturas que cada alumno y alumna tuvieron sobre esas imágenes y collage que nos propuso María. La idea es que las microficciones, que son estos textos hiperbreves, no digan lo mismo que ya la espectadora a simple vista puede ver, sino que van a encontrar, acompañando a cada collage y a cada dibujo, tres microficciones que hacen una lectura muy diferente, entonces veen la misma imagen. Que sorprende al espectador. Entonces sorprende, se genera un juego porque hay miradas muy dramáticas y miradas desde el humor, miradas fantásticas, miradas realistas. Entonces, ¿cuántas propuestas vamos a estar disfrutando? Hay muchas porque son muchos estudiantes, todos los que están en el programa, pero fíjate la interpretación, vos que sos docente como nosotras. Vos mirate, esto está saliendo en la radio, así que tenés que contemplar, tenés que interpretarlo vos. Hay una imagen de una cara humana con el cerebro, digamos que se ve todo lo de adentro, una lengua extendida y una bailarina en la punta. Y entonces, bueno, alguien pone, como en este juego de interactuar los lenguajes artísticos, de un solo bocado, como lo hacen los gatos con las moscas. Brisa. Lo que interpretó Brisa de Arte, como una de las tantas miradas que se dan a través de... Yo podría mirar esto y ver otra cosa. Exactamente. La muestra se compone de 22 imágenes y 66 microficciones, que van a estar en un formato de texto muy grande, como para que se lea de un golpe de vista, porque como pudiste observar, son muy breves. Claro. Esa es una de las imágenes que está en la muestra y va a estar acompañada por tres microficciones que hacen tres lecturas diferentes. Patricia, Micaela, Alicia, muchísimas gracias, suerte. Recordamos, si te parece entonces, ¿dónde y cuándo? Bueno, este viernes 9 de noviembre en el Banco Credit Cop, a las 7 de la tarde es la inauguración. Y la muestra va a estar desde el 10 de noviembre hasta el 30. Perfecto. Hasta el 30 de noviembre tienen posibilidad de pasar a la... Se puede visitar el horario bancario y los esperamos el día de la inauguración, porque además tenemos alumnas que van a cantar, va a haber algo para tomar, algo para comer, así que los invitamos a pasar un lindo momento. Lo importante es decir que esto se da en el marco de la formación de docentes. Claro. Es decir, a la vez de una actividad artística, se da para que estas chicas y estos chicos salgan buenos docentes. Si se desarrolla la creatividad, después, en todo, la creatividad siempre es lo que nos salva. Bueno, así que a tenerlo en cuenta. A partir del viernes, allí en el Banco Credit Cop. Chicas, muchas gracias. A ver. Muchas gracias.